Bien, vamos. Sí, sería importante. Bien, hay que conseguir ropa de camarera. Hola. No hay más matones bien armados. Sí, muy bien armados. Dale, dale. Vale. Sí, sí. Bien, hay que buscar un plan B. ¿Cuál es ese plan B? Aquí hay una puerta. No, no es una puerta. Es una especie... No, es una especie no, es un barrio. Es un barrio gigante. No hay conductos de ventilación ahí arriba. Una campena, mira esto. ¿Qué pasó? Esto sí es una puerta. Y esto sí está abierto. ¿Qué pasa? No hay problema. Sí, bueno. No, no tienes pinta de acuerdo. ¿Por aquí no se puede ir? Eh, pues no sé. Dice que igual la rejilla está detrás de los barriles. ¿De qué barriles? ¿Acaso puedo mover algo? A ver. Pues que el otro lado tampoco tiene salida. Ah, que tengo que mover esto o algo. Bueno, se ha acabado de mover esto, pero por aquí no se puede llevar a ningún sitio. No entiendo, ¿igual esto hay que traerlo para atrás, en vez de por delante? Y ahora hay que colar eso por aquí. Vale, eso ya tiene más sentido. ¿Esto trae a un mudo? Hay que mover este, ¿no? Que tiene pinta de que hay que moverlo para atrás para colarme por la ventana. Sí, eso es, efectivamente. Tío, esto de que esté con el mechero... Hace que ya ahora esté andando y no pueda hacer nada. Mira esa rejilla sobre nuestra salida. Sí, vamos a buscar algo donde subimos. Pues este va a reír de aquí, ¿no? Vale, entendido. Tampoco hace falta que me eches una mano. No sujeto al mechero. El mechero. Bien, subamos. No puedes subir por ahí, ¿en serio? Porque yo creo que sí puedes subir claramente por ahí. Pero oye, ¿qué quieres subir por el otro lado? Oye, pues subes por el otro lado. Ya está. Es un conducto de ventilación, Sam. ¿Qué esperabas? Por ahí no he visto nada. Desde aquí no se ve nada, tío. Yo por lo menos no veo nada. Hombre, por ahí está claro que no voy a poder ir. Vale. Ahí está. Tengo que subir. Tengo que subir. Ojo. Se escuchaba como si estuviesen viendo un partido de fútbol. No vale. Podría ser. Partido de serie A. Sí, sí. Dale, dale. Sí, lo veo. Mira esto. ¿Ves el edificio con la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? ¿Qué? Da igual. Es una sala del generador. Sí, tienes razón. Lo veo como pasamos esta puerta. Pues por arriba. Exactamente por ahí. No hay nadie por aquí, tío. Que vea a esta gente. De estar subiendo por aquí. Parece que no. Si nadie nos ve, pues... Pues tiramos, oye. Vamos de salir de la bodega y vamos hacia la sala del generador. ¿Cómo va eso? ¿Sully? ¿Estás ahí? Gran mala cobertura en esta parte. Espero que esté bien. Sí, sí. Mala cobertura, aunque está ocupado. Mira, podemos usar eso. Buscamos una ventana y entramos en la cocina. Mmm, buena idea. Yo te subo y tú te encargas de la escalera. Muy bien. ¿Lo tienes? Cuidado, cuidado. Oh, no. Buenas tardes. ¿Qué estafas allí? Sí, vamos a la sala del generador. Y por aquí no va a ser. Sam, ¿estás bien? Sí, estos pantalones son demasiado incendidos. ¿Es la moda actual? Perdido. Bueno, no te fueres. Ah, porque estamos en Italia. Entiendo. Me gusta volver a dejarme partir. ¿Qué? ¿Qué? Sam, ¿estás ahí? ¿Sam? ¿Sully? Genial. No veo claro por dónde es, ¿eh? No, porque allí se ven unas marcas, pero ¿cómo llega hasta allí? Parece que hay que subir por aquí por algún lado, pero no veo... No veo claro. A ver, que por aquí se puede bajar tiene que tener un sentido. Si no, ¿para qué está esto? ¿Lo puedo agarrar aquí? Sí. 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 Y ahora tengo que salir por este lado, ¿no? Vale. Bien. Supongo que desde aquí tendré que ir a otro edificio. Desde aquí y allí no, no llego, ¿no? No. Puedo seguir subiendo por aquí. ¿Verdad? Sí. Por ahí no sé si habrá algún tesoro. Debería llegar pronto. Bien dicho. Deberías. ¿Habéis visto algo iluminarse? Puede que sea un tesoro. Mientras averiguamos si eso, ¿no? Yo voy a ir subiendo. Vamos a ir subiendo. Y por aquí no veo nada. Seguramente se puede ir por ahí, pero... Si no hay... Si lo único que hay es un tesoro... Pues ahí se va a quedar. Voy a saltar, ¿eh? A ver, yo lo estaba viendo eso peligrosísimo, ¿eh? Es increíble que os salierais con la vuestra. No nos salimos. Estuvimos durante un mes encerrados. ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos muchas zanahorias a bordo. ¿Reconoces a alguien? No. Creía que sí, pero no. ¿Y cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo, a ese Drake? Bueno, excompañero. No, llevo un tiempo volando solo. Drake no existe. Oh. Es que... ¿Ha muerto? Oh, no. Retirado, más bien. Lo último que sé es que se casó. Entonces es como si hubiera muerto, ¿no? Víctor Sullivan. ¿Qué tal, cabrón? Sí. ¿Cuánto ha pasado? ¿Diez años? ¿Doce? Quince. Es increíble. Mira que pasan los años y aquí seguimos, regateando por la chatarra de los muertos. ¿En serio? ¿No llevas el negocio de tus padres? Es mío, ahora. Pero sí, ese es mi trabajo. Pues menudo trabajo. Probablemente puedas comprarte todo lo que hay en el edificio. Bueno, sí. Pero, ¿de qué me serviría? Ahora solo busco el material más interesante. La caza mayor. ¿Alguna recomendación para esta noche? Sí. Como si fuera a pujar contra él. Pero... Entre tú y yo. He visto que han cambiado el orden. Creo que alguien podría intentar amañar la subasta. Bueno, recuerda dónde estamos. Esta gente no se ha hecho rica jugando limpio. Por eso es importante que alguien te cuide las espaldas en sitios así. Bueno, odio ser yo quien te lo diga, pero trabajas para un americano. Con, somos socios en esto. Ya ves. Menuda pareja. En breves momentos comenzará la subasta del próximo artículo. Crucífico de madera labrada del legado Troth. Bueno, sé cuándo estoy de más. Divertíos mucho esta noche. Un momento, Sully. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Esto? ¿A qué esto te refieres, Raid? Nadine, creo que tu sucio ha tomado demasiados blood y mails. Basta de estupideces, viejo. No sé con qué arbucias te has colado aquí. Pero si piensas pujar por la cruz de Avery, puedo decirte exactamente cómo te marcharás. En una bolsa de plástico. Bueno, ya me entiendes. Ha sido un placer veros. Nate. Nate. Aladar, chaval. ¿Dónde demonios estás? Estaba a punto de matarse, Sully. Y a ti parece que te han pillado, ¿eh? El rave este que parece va a ser un problema. Madre mía, eso de aguantarse así, un solo brazo... Es que una caída así, tío, es brutal, ¿eh? Para los hombros eso es brutal. Vale, vamos a llegar hasta aquí. ¿Y ahora qué? ¿Por qué erogí la sala del generador? Y ahora por aquí parece que es, ¿no? Parece que lo puedo bajar, pero ¿tengo que bajar? No. No, pero me tengo que seguir. ¿Llegó desde aquí hasta el de ahí adelante? ¿Qué haces? Hacen unos saltos aquí, tío, que... Que no son reales, básicamente, tío. Lo podrían hacer menos exagerado, tío. Yo sé que aquí así puede quedar más espectacular y todo lo que quieras. Pero es que si no es realista. Tampoco sé que intenciones de tener autibob, pero... Pero tío, no sé, tío, es que es muy exagerado. Es que es exageradísimo. A ver, tira para allá. Tira para allá. Sube. Vamos para arriba. Y vamos a llegar a la sala de generador. Por aquí. Vale. Agarra. Sube. Y nos colamos. Esta es la sala de generador. Vamos a ir. Hay un guardia ahí, ¿no? Hay más de un guardia aquí. Ahí se les escucha la de... La de en italiano. Madre mía, ese tono de llamada de... 2014, 2015, tío. Creo que al día de hoy a eso no lo tiene que utilizar nadie. Bien. Ahí estamos en la sala de generador. Ahora se trata de apagar el generador. Bien. Vamos a ir. Vamos a ir. A ver, ¿dónde coño están los cortadores? Oh, mierda. Sam, Sully, ¿estáis ahí? Cortito sea, chaval. ¿Dónde estabas? Lo conseguí. Con problemillas, pero... Bueno, si vas a cortar la electricidad, ahora sería un buen momento. Vale, pero voy a necesitar un minuto para llegar hasta el panel. No tenemos un minuto. Rave está a punto de largarse de aquí con tu cruz. Espera, ¿qué? ¿Rave? ¿Rave está aquí? Sí, Rave está aquí. Y ahora mismo su puja es la más alta. Pues mejorala. ¿Con qué? Yo no tengo tanta pasta. Sully, estamos robando. ¿Lo recuerdas? ¿Y se me pilla el farol? No lo pillará. Tenemos 90.000. ¿Alguna puja más? Chicos, si no conseguimos la cruz, puedo darme por muerto. Ya, pero si acabo con la puja más alta, todos lo estaremos. Sully, necesito que me consigas tiempo. Confía en mí. A la una. A las dos. Ah, acuerdo. Bueno, tenemos una puja de 100.000 euros en la sala. Gracias. ¿Alguna puja más, por favor? Ahora tenemos 110.000 euros en la sala. Céntimo más, céntimo menos. Calma, estarás fuera de ahí enseguida. Más me vale. Madre mía, ahí está liando Sully. Vale. Solo hay que romper la zanahora. La puja ha alcanzado 130.000. ¿Con qué? Pues no sé, vamos a buscar. 130.000 la puja. No. Algo tiene que haber, tío. Cuidado, tío. Algo tiene que haber. No nos pagas. Tío, claro que tiene que haber algo. Voy a dejar de mirar aquí porque no parece que aquí haya nada. Parece que son todos iguales. ¿No? ¿En qué las caquillas? Vale. Vale. ¿Qué tengo? Vale, vale, vale. Impresionante. Hemos llegado a 200.000 euros. Sí, a 200.000. Pues toma 200.000. Estoy en el interruptor. ¿Listos? Por mí adelante, Víctor. Un segundo. El caballero sube a 210.000 euros. 500.000. Acabemos con el espectáculo. Grache. Tenemos 500.000 euros en la sala. ¿El caballero quiere seguir empujando? Ya me tenías preocupado, Víctor. Creí que tendría que matarte. Reventémosle la fiesta al gilipollas. ¿Alguien más? En este caso, a la una. A las dos. Concluye la subasta en 500.000 euros. Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. La energía auxiliar se conectará enseguida. ¡Se va! ¡Fuera! ¡Apártese! ¡Deténgalo! ¡Deténgan a ese tipo! ¡Fermo! ¿Qué hacéis? ¡Que se escapa! Habla Sparish. Bien. Sam, dime que tienes la cruz. Tengo a Sam Dimas aquí. ¿Quieres saludarlo? Hemos agitado el avispero, pero de verdad. La sala de baile está cerrada. Hay seguridad pululando. Víctor, ¿por dónde huiremos? Ven al camino de delante. Sigue los focos. Llevaré el coche. Vale. Pues ahora toca huir. Toca huir y toca que no me vean la guardia, ¿se entienden? Lo que no sé es por qué no han dejado salir a Rafe. Ojo, ojo, ojo. El indicador de amanezado blanco se llena cuando ocurre el peligro de ser detectado. Vale, 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 vale. Un medidor amarillo significa que los enemigos investigan algo sospechoso. Quédate fuera de la vista del enemigo para mantener el sigilo. Vale, por aquí no me ve. Vale, esto mola ver el sigilo, tío. Hostia, interesante esto, eh. ¿Es por aquí o qué? No, no, no sé si es por aquí. No, 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 no hay nada, no hay nada. Sí. Había que tirar a ese, no sabía que había uno ahí. No, no, no me lo esperaba. A ver, la cosa es que hay que irse. Vale, supongo que hay que irse por aquí abajo. Vale. Ahora voy a aspirarse por ahí. Sube, sube. A ver, tío. Sube aquí arriba. Me pueden ver, así que voy a seguir este camino. Sí. Mientras me puedan ver voy a seguir este camino y ya está. A ver. Aquí arriba hay alguno. Ve, ve, a ver. Vale, quiero ir hasta allí. Sí. ¿Qué me ha visto? Vale, me acabo de tirar desde ahí. Por favor, ¿dónde me va a sacar el checkpoint? Por favor, ¿dónde me haces guardado? Aquí. ¿Pero me han visto o qué? No sé si me han visto o no. Tampoco sé por dónde tengo que seguir. Por aquí no es. Por aquí no es, por aquí no es. Vamos a ir por aquí fuera. Hola, por favor. Vale. Por aquí de momento nos hemos colado bien. ¿Aquí qué? Vale. ¿Pero puedo llevar su arma? No, parece que no. Venga, a tu casa. ¿Qué es eso que es? Pues no sé qué es. No sé si hablo de seguridad. Estoy viendo a... Hay un par de ellos por ahí. No sé si tirarme desde aquí es la mejor opción. No sé si sobrevivo. Han pasado para allá. O sea, en principio puedo ir yo por ahí. Quería agarrarme ahí al bordillo del edificio ese. No sé si podía engancharme ahí realmente. Esto está cerrado. Es que está cerrado. Vamos a esperar a que se vayan. Ah, igual hay que subir, ¿no? Sí, igual hay que subir. Sí. Vale, es por arriba. ¿Es por aquí? Pues también, ¿verdad? A no ser que haya uno aquí. No estoy para cuelos. Dime el crucifijo. Señora, tienes suerte de que sea un caballero, porque si no... ¿Si no qué? Venga, vale. Recuerda que yo no quería hacer esto. A ver qué sabes hacer. Bueno, vamos a ver cómo te ves. Eres muy previsible. Sí, un poco. Ojo, ojo. Se complica esto, ¿eh? Nate, Nate, que te están calentando, ¿eh? Choyo, dame detalles. No, no. ¿Sabes cuántas reliquias he reunido a lo largo de los años? Tendrás que ser más específica. A ver si así soy más clara. Lo de las opciones me voy a ganar. Sí. Dios. Vale, mira. Tengo jet lag. ¿Y si lo dejamos en el padre? No. Joder, me voy a ganar de esta banda, ¿eh? Expulsar ya estoy en las canes. Que estás rompiendo un montón de cosas muy caras. Si no tienes cuidado, nos van a echar de aquí. Espera, espera. Lo tengo en el bolsillo de atrás. ¿Dónde está? Bueno, salvándose al límite, ¿no? Vale, estoy en el coche. ¿No te diablos estáis? Ah, acabo de ver a tu amiga Nadine Ross. Es adorable. Sí, bueno, esto es un complejo caos. Intenta protegerlo, pero puse el pánico. No quiero meterte prisa, pero corre como el diablo. La zona, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Y tú? En la zona de baile. Busca una señal redonda. Está en el camino. Señal redonda, vale. Lo bueno es que tengo un arma. Nos vemos pronto. Yo juro. ¿O qué es que te apuro que os iba a dar? Eh, ¿qué tengo que hacer exactamente? ¿O dónde abajo? Vale, tendré que saltar aquí enfrente, ¿no? Sí. Eh... Parece que tengo que bajar por aquí, por el balcón, ¿no? No. Eh... Por dónde no tengo que bajar, tío. Es que... Me da una pereza tremenda, tío. Tener que buscar aquí dos sitios para bajar ahora. Y... Bueno, espero que te salga aquí, ¿no? Sí. Vale, sube ahí, ¿no? Ah, tenía que saltar enfrente. Es que... Es que no me parece lógico tener que saltar enfrente, tío. Es que lo normal es que no llegue. ¿Tú qué crees? ¡Mierda! Joder, ¿en serio? Está él ahí solo y me tira la pistola a mí para que dispare yo. Ah, que tenía más de una. Ah, que tenía más de una, joder. Llevándolo. Desde aquí, no llego. ¿Tienes forma de bajar? Sí. Creo que sí. Muy bien. Nos vemos en la entrada para vehículos. Cuida la sala de baile. Vale, nos vemos allí. Vale. Vale, pues aquí ya puedo. Puedo saltar aquí. ¿Verdad? Pero no, me puedo tirar. Sí. Pilla, pilla balas. Vale. Sí, pero puedo marcar enemigos, tío. ¿Está más cierrada? Bueno, ahora que saben que sois vosotros, han despejado el lugar, pues a la sala de baile y lo pillas, la zan. Sí, lo tengo. A ver, es esto por ahí, mirando por el otro lado. Vale. Venga, por lo menos. ¿Perdad dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir por allá? Parece que sí. Sí, está bien que los enemigos te marquen el camino, eh. Sí. Te agradeces. Venga. Supongo que ahora aparecerán más. Se nos ha liado. He querido marcarlo y... Y se nos ha liado un poco. Se ha hertado el otro, pero... ¿Y cómo lo hago? La única opción era no matarlos. Si no los hubiese notado... Pero no sé si podía irme de ahí sin matarlos. Ahora se ha liado. Sí, chao, chao. Sin duda. Sin duda, chao clarísimo. Hombre, ¿qué decir que así yo creo que voy a ir más rápido? Venga, salte. Para tu casa. Mira esto. Espérate, ¿pero esto es arma corta? No, si es arma corta, prefiero la pistola. Bien. Parece que podemos irnos. Está bien a tope con los coches y tal. Pero me gustaría saber por dónde bajar. Por aquí no parece que se pueda bajar. Pero también esta es la última zona en la que hemos estado. Sí. Hay que bajar por ahí. Bueno, no hubiera visto este tejado aquí. Tenemos enemigos. Aquí hay zona de hierba alta, así que... Sí, tiene mi interno. Vale, ya voy 이상, pero... Vamos a ver si es verdad que voy o no. Un poco alto esto para tirarse Mover esto no se para que sirve Vale, tenemos un problema Tenemos un problema, si no me ataba a ese se me echaba encima Tío, que movimientos está haciendo Neyham más raros Vale Y hay uno arriba No se si es este que ha bajado Pero voy a uno arriba Vale, creo que hay otro más Confirmado, hay otro más Está ahí arriba, parece que no queda ninguno más Porque no está disparando a nadie De otro tiro muere Tengo otro arma Ostias Voy a cambiar de arma Vale, ¿y ahora esto qué? Porque esto no se para que era ¿Esto era para subir aquí arriba? Efectivamente, eso era para subir ahí arriba Y ahora es aquí arriba Y vamos aquí a estar a esta tirolina Anda Venga Y salimos perfectos al lado de esa Claro, claro que sí ¿Cómo te va? Creo que ya me he hartado de esta sumasta Yo también Joder, tío Están muy lejos, tío Esto de que los aliados te agarren enemigos No, la verdad es que mola Es que mola Quieto, 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 quieto 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 que no me apetece morir Hay uno ahí, pero es que no lo veo Ostias Vale, vale, vale Mira cómo se rompe la estructura con la granada, tío Son detalles interesantes Vale, vale, vale Esto de aquí ¿Quieres morir ya, tío? Bueno Hay un par de ellos ahí A ver, a ver, a ver Que se complica esto, eh ¡Wow! ¿Cómo le ha dado a esa la cabeza, eh? Se vienen más Eso es una escopeta Quizá nos vendría bien Venga, asómate, asómate, asómate No te escondas A ver, a ver, a ver Que vienen más amigos A ver, la escopeta voy a cogerla A ver, ha parecido haber uno por aquí Tío, deja de esconderte A ver Para uno allí Por lo menos Sí que estoy haciendo más balas Pero Aunque nada es en la cabeza Pero, tío Joder, joder Joder, joder Sí, sí Voy a posarme a por vanas Anda Vale, pilla, pilla XCR Trae por aquí esto Que esto Tiene pinta de su fusil Tiene pinta de su fusil ¿Es por aquí o qué? Sí, parece que es por aquí, ¿no? Xuri, se nos acaba el tiempo Aguanta, chaval Ya que aquí estoy Ojo Espérate que hay unos cuantos, ¿eh? Salvo que lleves un coche fuerte Date prisa Vale, vale, vale Están cayendo bastantes Están cayendo bastantes ¿Veis? Ya esto a mí me está sobrando Ya esto a mí me parece demasiado Demasiados enemigos Ya esto a mí Se me está haciendo pesado Ya hay tantos Está bien que tengas un tiroteo Pero ya está, tío Tantos enemigos Hemos matado ya No sé cuántos enemigos Hemos matado ya, ¿no? Pero Vale, hay que irse, hay que irse Me voy, me voy, me voy Agárrate Por fin Muy bien Espero no ir al infierno por esto Mierda ¿Qué? Está vacío ¿Qué? Amiga, que eres gilipollas Es tu hermano Muy bien Tibias y calaveras Buena señal Es la insignia de Ivery ¿Qué es esto? Ódíame con Eris Imparadizo Hoy estarás conmigo El Imparadizo Es lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz Pero ¿Qué son estos números? ¿Qué crees que son? Alguna especie de código O un teléfono Venga ¿Son fechas? ¿Eh? Mira 1659 El año en que nació Ivery 1699 A ver si es cierto ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí Pero Tenemos Fecha de nacimiento y de la muerte Y el paraíso Así que estamos buscando la tumba de Ivery En la catedral de San Dimas Un momento ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral ¿Ves estos símbolos? Sí Aparecen en lápidas escocesas antiguas Bien Ahora, mira esto La disposición de este lugar es muy inusual Aquí está la catedral Pero el cementerio está por aquí Rafe se ha centrado en la zona equivocada Exacto Dios Nos vamos a Escocia Vale, vale Espera Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí Y además tiene a Nadine con su ejército para ayudarle Sí, pero no tiene esto El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance Creía que esto iba a salvar a Sam Y así es Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval Mira, no es tan sencillo Con todo lo que habéis pasado Ella no lo entendería Creo que estás muy equivocada No puedo arriesgarme Nathan tiene razón Todo ha cambiado Rafe está involucrado Y... Dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial Agradezco tu opinión La de los dos Perdón Hola Hola Soy yo, sí ¿Querías decirme algo, cariño? Mira Sé que no habrá sido fácil Todos esos años Y lamento lo que te pasó Pero no es su culpa Nunca he dicho que lo fuera Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda Nadie le ha puesto una pistola Eligió él El alfido para esta vida ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él No, nos veremos en unas semanas ¿Sí? ¿Claro? Vale Yo también te quiero Adiós Le he dicho que el trabajo va a durar un poco más de lo esperado Y es cierto ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda Bueno He oído Que el tiempo es bastante Bueno En Escocia En esta época del año Bueno Rafe va a por todas, ¿eh? Se están concentrando en la catedral Eso es bueno Así tendremos el cementerio para nosotros solos ¿Sully? ¿Sí? Aquí ya estamos listos Vale, chaval Buena caza Es la última oportunidad Sí, bueno Si no encuentras una escalera mecánica, yo paso De acuerdo Nos vemos enseguida Eh, Nate ¿Sí? Solo... Tráeme algo que brille ¿Quieres? Ese es el plan Bueno Presentemos nuestros respetos al Capitán Avery Una catedral escocesa Un sitio raro para enterrar el tesoro, ¿no? No tanto Para cuando Avery llegó aquí El sitio ya llevaría tiempo abandonado Tienes razón Además, habían puesto precio a su cabeza Este era un buen escondite No tienes que disimular Si te quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Te daré tu soledad